Buscando la manera de nombrarlos a todos Encuentro en cualquier nombre la suerte que atesoro Sentados a su mesa se olvidan las tristezas Con vino y con paciencia acaban con el valor Son gigantes que se empeñan en vivir como un malo Retratan de banal su tarea de artesano Su fuerza es infinita, su gracia no marchita Y entre sus armas cuentan con el verbo y con el amor Enfermero, cantera, coris, lacedores de cuentos de magia y justicia Tomadores del verso que intentan hacer de este mundo un sitio mejor Albañil, camarero, tendero, ama de casa que todo lo alcanza Arquitectos expertos en darle salida al dolor No, 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 no Buscando la manera de retratar, darlos a todos, encuentro en cualquier rostro la virtud que tanto adoro. Y mis cansables guerreros nunca dicen no puedo, para entrar en batalla no hay compañero más fielo. De su ejemplo forjaron sin duda al hombre que soy. Enfermero, cartera, corista, hacedores de cuento, de magia y justicia. Tomadores del verso que intentan hacer de este mundo un sitio mejor. Albañil, camarero, tendero, ama de casa que todo lo alcanza. Arquitectos, expertos en darle salida al dolor. Maestro informático, atleta, vendedores de vino, volador de cometas. Cineastas, actores que buscan llenar esta vida de un nuevo color. Licenciados en psicología, si te descuidas te alegran el día. Es posible que a veces el mundo se olvide de ti. Pero yo no, pero yo no. Tu entereza, constancia y franqueza me enseñan a ser un hombre mejor. Pero yo no, pero yo no. Es posible que a veces el mundo se olvide de ti.